Música Ya te olvidé y estás muy lejos de mí Tú me lograste poner y me lastimaron y convertirme en no sé qué Y me atrapaste, me tuviste en todas tus manos Me enseñaste a lo inhumano, lo infeliz que pude ser Y te fijiste exactamente, no habrá Aunque nunca me has llamado, yo lo sé Y me dijiste que jamás podré olvidarte Que después te iré a robarte y a decirte besarme Y yo luché contra el amor cuando tenía ese juez Y ahora ya te olvidé Música Ya te olvidé, yo vuelvo a ser libre otra vez Y vuelvo a vagar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Y me atrapaste, me tuviste en todas tus manos Me enseñaste a lo inhumano, lo infeliz que pude ser Y te fijiste exactamente, no habrá Aunque nunca me has llamado, yo lo sé Y me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte y a decirte besarme Yo luché contra el amor cuando tenía ese juez Y ahora ya te olvidé Y si un amor te dio de cruel manera Dale olvido, borroquín, puesta nueva Y si un amor te dio de cruel manera Dale olvido, borroquín, puesta nueva Ya te olvidé, yo vuelvo a ser libre otra vez Música Aunque nunca me has llamado, aunque nunca me has llamado, yo lo sé Aunque nunca me has llamado, yo lo sé Y si un amor te dio de cruel manera Y a decirte besarme Y yo luché contra el amor Y ahora ya te olvidé Oye nena Y si un amor te dio de cruel manera Dale olvido, borroquín, puesta nueva Y si un amor te dio de cruel manera Dale olvido, borroquín, puesta nueva Y si un amor te dio de cruel manera